¿Qué es el Museo Solana? ¿Qué es el Museo Solana? Para aquella época, como son rótulas en la suspensión, en la dirección, el motor y caja en la parte trasera, además un motor que es de un motor de moto NSU acoplado con una cadena a una caja de tres velocidades de moto Indian. El motor era 11 caballos y este coche desarrollaba 125 kilómetros por hora. Era un coche tipo Fórmula 1, que hay la anécdota que en el año de 1947, cuando vienen los campeones de Indianapolis a correr los autos Midget 3 cuartos, coches americanos con motor delantero, con eje rígido, sin marcha, nada más con dos velocidades, ven este coche en la pista y se quedan alucinados los americanos cuando ven la mecánica y le comentan a mi tío José que se había adelantado 25 años a lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Efectivamente, este automóvil era, para el año de 1939, era muy adelantado. Si lo vemos, es exactamente igual que un automóvil de Fórmula 1 al día de hoy. Vean la suspensión, las horquillas, el brazo A, la rótula. O sea, este coche fue verdaderamente un boom para aquella época. En este automóvil aprenden a manejar otros de los hermanos de Moisés, en este caso Hernando, Hernán Solana, que curiosamente desde los dos años empieza a manejar este automóvil con un cojín. Y bueno, pues los automovilistas de aquel tiempo, los que les gustaban todo esto, y acudieron a aquellas exhibiciones en el Museo, perdón, en el Estadio Nacional. Recuerdan a Nanán, desde los dos años prácticamente no hablaba, pero ya corrían este coche. Anterior a estos automóviles, hubo cuatro o cinco monoplazas inferiores, en cuestión mecánica, pero muy parecidos. Pero este fue el último automóvil que construyó mi tío José para niños. Este automóvil, se pierde en el tiempo, lo venden, y luego se recupera, años después, muy lastimado igual, con un choque tremendo ahí en la punta. Se malarregla para una exposición que se hizo en Plaza Satélite, en el año de 1977, que organiza Rodolfo Sánchez Noya. Y se expone junto con uno de los automóviles de Moisés, los que corrían Grupo 7, el Holacanam. El coche se arregló bastante mal, fue un poco precipitada la medio restauración. Y cuando nosotros empezamos a restaurar y a recuperar los autos Solana, el coche lo trae mi primo Hernán, y me dice, restaúrame el coche para que quede como era original. Y entonces es cuando volvemos a dejar el coche exactamente como era en aquel tiempo. Con la condición que le dije yo a mi primo Hernán, no le pongamos motor porque va a ser una tentación. El chiste es que el coche, aunque esté original, no tenga motor para evitar que algún día vuelva a caminar y lo vuelvan a chocar. De momento está como pieza de museo, es una de las piezas más importantes. Y para la cuestión de automovilismo de México, es muy importante porque aquí, en este automóvil, se forjó uno de los grandes pilotos de México que llegó a la Fórmula 1. Posteriormente, cuando mi papá pone la fábrica en serie de los autos para niños, los deportivos, de dos asientos, en el año 55, además de que hace los coches la línea de producción, realiza este pequeño auto, mille tres cuartos, como aquellos que estaba yo comentando que vinieron a correr y los pilotos y los ingenieros se quedaron con la boca abierta de ver el otro, porque si lo ven, pues es un automóvil de eje rígido. Antes que éste, mi tío José y mi papá hacen un automóvil igual que éste, pero tamaño real. Ese automóvil lo prueban con la idea de hacer una categoría de México misma que no prendió, como tantas cosas que se han ido a la basura en la cuestión de automovilismo en México. Ese automóvil se desarmó para hacer otros coches, que eso fue verdaderamente un crimen, porque era una joya ese automóvil, porque además tenía ya los adelantos técnicos, no era de eje rígido, mi tío le puso horquillas adelante, horquillas atrás. Entonces, a mi papá se le ocurre cuando cumple mi hermano Francisco Javier, que es también quien forma parte de esta familia y le ha metido muchas horas de trabajo a los automóviles, le hace cuando cumple dos años, como sorpresa, este pequeño mille tres cuartos y se lo pone encima de la mesa del comedor. Y mi hermano, cuando lo vio el 24 de mayo de 1959, lo ve y casi se vuelve loco mi hermano. Este automóvil ha estado en la familia todo este tiempo, lo tuvo mi sobrino Pepe, estuvo jugando mucho tiempo con él, y posterior, cuando hacemos el museo, regresa aquí y lo volvemos a restaurar exactamente como estaba original, lo volvemos a rotular, y es otra pieza importante que es vintage, porque es de 1959 este coche. Ya luego vienen las otras series, los automóviles Solana serie 2 para niños, y entonces se construye el auto rojo, que vamos a ver posteriormente, y dos años después, en 1989, fabricamos el segundo automóvil, este ya bajo mi dirección, en base a los lineamientos de mi papá, igual, suspensión independiente en las cuatro ruedas, con todas las cuestiones en tipo carrera, y se le adapta la caja de velocidades que traía originalmente este coche, con un motor Clinton, la caja de velocidades, pero se modifica posteriormente a un motor con clutch centrífugo, porque participamos en unos desfiles del Día del Niño, que eran por reforma, y bueno, pues una caja de velocidades y un clutch para primera y segunda se iba a romper, entonces quitamos la caja y lo volvimos automático, de todos modos, conserva la palanca, y está funcional en automóvil, pero en automático. La idea fue hacerlo como los Mercedes-Benz de la Panamericana, en color aluminio, con los logotipos de la Panamericana, con los logotipos de las compañías de aceite que patrocinaban en aquel en tiempo los automóviles. Y bueno, pues es un coche que ha gustado mucho, a donde hemos llegado con este en particular, pues todo el mundo le llama el Mercedes, parece un Mercedes, aunque pues no es un Mercedes, porque estos automóviles fueron bajo diseño directa y estrictamente de mi papá, y es otro de los coches que más gustan cuando los llevamos, inclusive cuando vamos a las exposiciones con los autos para gente mayor, pues prácticamente los coches de niños se llevan el día, porque pues no es muy común ver automóviles para niños como si fuera uno grande, pero prácticamente encogido. Así es que estos son los tres primeros automóviles que podemos mostrar de lo que es parte del pequeño Museo Solana. Bien, pues este es el Solana para niños, Serie 1, 1958, este automóvil fue del cual salieron todos los automóviles para niños posteriores, tanto en Serie 1, Serie 2, y fue el prototipo y es carrozado en lámina, forjada a mano, en lámina, igual características de los automóviles Solana para niños con suspensión independiente en las cuatro ruedas. Originalmente el color del coche fue negro y posteriormente se pintó a blanco, se pensaba que un automóvil negro para niños era un color bastante fúnebre. Entonces se pintó en un color blanco, tirando un color un poquito crema, que a la hora de restaurar este automóvil volvimos a recuperar el color blanco, pero bueno, pues es el automóvil que ya siguió más o menos, fincó las pautas que posteriormente seguimos con todas las series. Aquí tenemos dos series, este es el Serie 1 y este es el Serie 2, este automóvil ya fue con el que se dio inicio la Serie 2 en 1987, con la diferencia que es una carrocería ya de fibra de vidrio. El molde se sacó de este automóvil y ya se fabricaron tanto de Serie 1 como Serie 2, todos los últimos Serie 1 y ya todos los de Serie 2, que fueron dos automóviles, todos en fibra de vidrio. La mecánica es exactamente igual, nada más difiere este automóvil que tiene un motor de tres caballos, este es de cinco caballos, pero el automóvil, bueno, pues nada más cambia un poco el interior, cambia el color, un poco el parabrisas, pero es exactamente al mismo principio, un poco ya más modernizado, sin defensas, teniéndolo un poco más deportivo a lo que es, lo que se maneja hoy de los automóviles, en los que ya no traen tantos cromos, ya no traen tantos herrajes, tantas defensas. El coche más o menos tiene el mismo desempeño, nada más que este automóvil, por ser de lámina, pues es un automóvil un poco más pesado y un poco más lento, pero más o menos. Este automóvil fue un parteaguas en la cuestión de automóviles para niños, no obstante que había habido las primeras manifestaciones de automóviles de dos asientos, con un automóvil que mi papá le fabricó a la familia Estrada Menocal, célebres pilotos de la época de la Panamericana, con uno de los primeros coches, un tipo Jaguar más chiquito que este, ya de dos asientos, porque normalmente todos los coches habían sido monoplaza. Bien, este es el Solana para niños, un automóvil que tiene unas características especiales, porque este automóvil pertenece a las dos series, tiene parte de la serie 1, que dio inicio en el año de 1954, con una fábrica, digamos yo podría decir, una de las primeras fábricas en serie, y este auto posteriormente se recupera en un estado catastrófico, de una persona que lo tuvo, no sabía, no supo nunca lo que tuvo en las manos, que lo desvirtuó, lo desfiguró, y entonces por eso tiene que ver con las dos épocas, porque este se restaura en el año de 1996, y se le hacen unas remodificaciones a convertir lo original en cuestión de suspensión chasis, pero lo convertimos en tipo carrera. Este automóvil fue el último que se construyó en la serie 1, y fue el último que hemos terminado ya para poder exponer, para poder caminar, no obstante hay un automóvil más que está, todavía se encuentra en construcción, pero este es el automóvil ya completo, modificado a lo que es la cabina de un automóvil de tipo de carreras, más o menos de la época de los 50's, es un automóvil que como todos los de la serie 1 y serie 2, tienen la característica de contar con suspensión independiente en las cuatro ruedas, con rótulas en la suspensión delantera, frenos hidráulicos, y bueno, este automóvil tiene un motor de 210 centímetros cúbicos con clutch centrífugo, para que sea un automóvil muy fácil de, pues de que un niño que no tenga los conocimientos de clutch, velocidades, bueno pues lo maneja nada más pisando el acelerador y freno. Este automóvil originalmente fue color azul, pero bueno, en esta época ya se hizo de carreras, y quisimos conseguir un color tipo azul Bugatti, lo cual bueno pues, ha llamado mucho la atención en todas las exposiciones, todos los desfiles a los que lo hemos llevado. Así es que este es un automóvil que digamos pues pertenece a las dos épocas, por la cuestión de modificaciones, bueno pues se tuvo que digamos que reinventar un poco este auto, posteriormente veremos algunos otros que son de la época original, nada más que sí restaurados, todo aquí en el taller de nosotros.